Ya que no te quedaste a cenar anoche, ¿te gustaría venir hoy a un barbecue en mi casa? Después de todo hay algo que aprendí, aún creo en el amor, yo creo en... Gracias por traer las chelas, ¿eh? A mí se me olvidó por completo comprar algo de tomar. No podíamos tener un buen barbecue sin chelas. Es verdad. Gracias. No soy muy buena para beber, pero me voy a tomar un par, ¿va? Yo tampoco, pero hoy por ser hoy me voy a echar dos. ¿Ah, sí? Los dos somos como medio mensos, ¿no? Claro, para estudiar medicina hay que estar medio menso. Salud. Es verdad, salud. Está buena. ¿Te ayudo? A ver, no. Cuando yo estoy haciendo barbecue nadie se mete, ¿eh? Señor, sí, señor. Te cuento que soy la crack haciendo barbecue, ¿eh? En mi casa nadie me gana. Primero déjenme probar la cani y después te digo. Ajá. A ver. Por acá. Ahí está. Y también soy la crack bailando, ¿eh? ¿A poco? Te lo voy a demostrar cuando bailemos. Ah, caray. ¿Vamos a bailar y toda la cosa? Pues sí, ¿por qué no? Compré una música suave para que bailemos. Broma, Andrés, broma. ¿Cómo vamos a bailar? ¿Cómo crees? ¿Qué? ¿En mi casa? ¿En dónde? A ver. Región perdida, oh cielo santo y sin poder. ¡Hola! ¿Por qué me dejas solo? ¡Qué desafinados! ¿Desafinada tú? Yo canto súper bien. No, que yo, no. Yo soy mucho más afinada que tú. ¡Andrés, no, no! Estás demasiado desafinada. Con esa voz de tu lo loco, ¿qué onda? Oye, como que me estoy volviendo a conectar con esta música, ¿eh? Me encanta. ¿Cómo que te estás volviendo a conectar? ¿Qué onda? Esta música es parte de nosotros, nuestra cultura. No porque vives aquí tienes que olvidarte de dónde vienes, ¿eh? No, si no me olvido, sé perfectamente bien de dónde vengo. Lo que pasa es que llegué a este país muy chiquito y crecí de la mano de la cultura norteamericana. Oh, excuse me, Mr. Blake Mount. How funny, Lucy Brave. Ay, me gusta cómo suena mi nombre en inglés. Lucy Brave. Sí, también cómo suena de tu boca. Pero sí somos amigos, ¿no? Sí, somos amigos, pero nos gustamos, ¿o no? Lucha, yo te quiero mucho, pero como amigo. Para mí siempre ha sido una amistad lo que tenemos tú y yo. Perdóname, perdóname, perdóname si alguna vez dije algo que te confundiera, pero acabo de tronar con Majo y sigo enamorado de ella. Perdón, yo pensé que sentías lo mismo que yo, pero ya veo que no, así que... Oye, escúchame, escúchame, por favor. Eres muy bonita, eres muy inteligente, eres muy buena onda, me fascina estar contigo, por eso estoy aquí. Es solo que sigo enamorado de María José. ¿Sí? ¿Sigues enamorado de ella después de todo lo que te hizo? Pues sí, no sé, suena tonto, pero sí. No, aquí la tonta, soy yo por bruta, por estar diciendo... No, no, de ninguna manera, Andrés, ninguna tonta, esto le puede pasar a cualquiera. Lucha. Andrés, creo que es mejor que te vayas, ¿sí? Por favor. Pero no te pongas así, perdóname. Andrés, no me sigas pidiendo disculpas, ¿ok? Porque cada vez que lo haces me haces sentir más incómoda, casi que patética. Ahora sé que la vida es un regalo, un nuevo día es otra oportunidad. Después de todo hay algo que aprendí, aún creo en el amor, yo creo en el amor. Hola, ¿cómo amaneciste? Qué pena lo que pasó anoche. Gracias por la cena. Entiendo que estés enojada, pero cuando quieras platicamos. Quedé muy mal. ¡Lucía! ¿Tú qué haces aquí un sábado? Pues es que no me contestabas el teléfono ni tampoco por el Face y me acordé que ibas a estar aquí hoy. Tenemos que hablar. No hacía falta tanto esfuerzo. Me choca estar así contigo. Ni siquiera tuvimos la oportunidad de terminar de platicar. Bueno, entonces dime rápido lo que le quieres decir porque tengo una realidad. Ok. Quiero que sepas que para mí eres muy importante. Y te has vuelto mucho más importante estos últimos días con todo lo que ha pasado. Eres una mujer increíble. Ya, Andrés. No. No sigas con tus frases. Clichés. De veras. No se faltan. Ya. Me hubiera encantado conocerte antes que María José. Pero no me conociste antes de María José. Me conociste después. Así que ya, déjalo así. No hay nada de qué platicar. Me hubiera enamorado de ti. Andrés, no sigas ya en serio. Ey. Dime que podemos seguir siendo amigos. Andrés, yo no quiero ni puedo seguir siendo tu amiga, ¿ok? Que sea profesor y alumna. Nada más. Va. Alcanzo, alcanzo, esa noche llévame al cielo.